Sí, creo que empezamos bien, bien concentrados, nos pasamos la pelota, jugamos tranquilos y por ahí después nos desesperamos, por ahí entramos más en el juego de ellos que es más de correr y todo y ahí nos alcanzaron, pero bueno, gracias a Dios nos pusimos bien de la cabeza otra vez para terminar bien el partido. Bueno, importante ganar el primer juego. Sí, seguro, creo que el primero te deja un poquito tranquilo, tenés un poquito más de margen, ellos van a estar un poco más nerviosos que nosotros el próximo, pero igual, son un buen equipo, hay que entrar concentrados como entramos hoy, pero tratar de mantenerlos por completo en el partido. ¿Se vive diferente un clásico? Sí, es lo más lindo, la gente, la cancha llena, las dos hinchadas que alienten para cada equipo, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, ahora a tratar de ganar el segundo juego como para pasar a la otra serie. Sí, va a ser un partido durísimo, tenemos que entrenar para llegar de la mejor manera al martes y bueno, creo que tenemos el equipo para pasar, así que vamos a dejar todo. No, creo que entramos en un bache, ellos también reaccionaron, creo que como les venía diciendo, es un equipo totalmente respetable, como todos en esta instancia de playoff, el torneo empieza de cero para todos, así que nada, creo que se conjuga un poquito eso, ellos reaccionaron bien, encontraron las vías de gol, nosotros entramos en un bache, entonces bueno, creo que eso hizo que ellos se acercaran, pero creo que en ningún momento se me pasó por la cabeza poder tener ese tipo de diferencia. ¿Tercer cuarto y último cuarto muy parejo? Sí, sí, después obviamente fue cambiante, un poquito ellos, un poquito nosotros, creo que va a ser así la serie, así que hay que tener paciencia y seguir trabajando para corregir errores para el segundo partido. ¿Importante meter el primer juego? Sí, es importante, pero también el otro equipo entra con otra cara, el segundo juego, porque sabe que tiene que ganar sí o sí, así que bueno, nada, es una serie a tres juegos y tampoco te asegura ganar el primer partido que vas a pasar. ¿Cómo terminaron los muchachos? Bien, obviamente el desgaste fue un poquito, se hizo un largo, porque fue un partido aparte muy duro, así que bueno, hay que descansar, aprovechar los descansos y seguir trabajando. Bueno, tienen seis días para practicar y descansar. Sí, ahora hay seis días para recuperarse, bueno, uno o dos días y después ya empezar a trabajar para el próximo juego. Bueno, y van sumando clásicos, ¿no? Sí, sí, hacía mucho tiempo y ahora estamos jugando todos juntos, hace un tiempo que no jugábamos en primera y estamos jugando todos los clásicos juntos. No, un partido muy difícil, muy duro como son todos los clásicos, pero tal vez se pudo ganar, queda el próximo partido, el martes, vamos con todo. ¿Qué pasó en el primer cuarto? Estuvimos duros, como siempre en el otro cuarto también, nos cuesta mucho contra el juego, la efectividad y además toda la defensa, estábamos medio dormidos, después nos despertamos un poco y nos pusimos ahí. Bueno, levantaron en el tercer cuarto, hicieron un buen tercer cuarto. Sí, por suerte muy bien, entró la pelota, pudimos ofender muy bien, corrimos, defendimos y bueno, quedó así. Bueno, un partido que tuvo de todo. Sí, los árbitros quedó grabados ahora por suerte, así que muy malo. ¿Cómo se revierte esto el martes para forzar un tercer juego? Bueno, y la ventaja localía, esperemos que los árbitros estén con nosotros como ellos y defendés y está bien, está de noche. Sí, fue muy peleado, muy parejo, nosotros en el primer tiempo no encontramos el gol, pero bueno, estamos jugando contra un equipo de promedio de 26, 27 años, con chicos de 14 a 19 años, así que bastante meritorio lo de los chicos. Bueno, un tercer cuarto muy bueno hicieron. Sí, sí, del desorden, por ahí estuvimos un poquito más efectivos, pero la verdad que durante los 40 minutos no pudimos jugar bien. Sí defendimos bien, nos anotaron la mayoría de las veces corriendo, así que bueno, habré que trabajar ahora para el segundo partido, porque todavía esto no está resuelto. ¿Se puede revertir? No, seguro que se puede revertir. Para nosotros ya participar era un orgullo, terminamos a un punto de los punteros, es buenísimo, y bueno, ahora estamos enfrentando un equipo muy duro, pero no vinimos acá a jugar nada más, sino a tratar de llevarnos la serie, y bueno, ahora trataremos de ir por los otros dos partidos. Bueno, hoy tuviste que terminar afuera la cancha. Sí, sí, la verdad que la dupla arbitral fue tremendo, porque yo le protesto porque apenas empieza el partido, hay un insulto muy grave de un jugador de tirica al árbitro, no cobra nada, y después a mí, porque yo le termino gritando que le cobre técnico a otro, me termina cobrando a mí la falta técnica, ¿no? Que está bien cobrada la mía, pero tiene que ser igual de los dos lados. Fijate la última, la pelota esa que se va a Junior, antideportivo, el Messi no le cobra, porque sabe que tiene que irse afuera, y es el partido nuestro, pero bueno, manejaron el partido los dos, la verdad que es muy flojo lo de los dos.